a todo el mundo llegamos como saben ustedes en www.radioformula.com y en YouTube Grupo Fórmula Oficial prácticamente en todas las redes Facebook Oscar Mario Beteta, Instagram arroba Oscar punto Mario Beteta en Twitter arroba Mario Beteta el número de WhatsApp a través del cual recibimos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas que en mucho nos sirven en las conversaciones que tenemos día con día con los personajes que hacen la noticia con 55 8232 9049 con 55 8232 9049 bueno pues allá en Guatemala hubo elecciones para presidente también primera vuelta en Ecuador en Guatemala el izquierdista Bernardo Arevalo de la agrupación política progresista Semilla se impuso a su rival Sandra Torres en la segunda vuelta de las elecciones Arevalo de León sumó el 59 por ciento de las preferencias mientras que Torres Casanova contabilizó el 36 por ciento es el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei respeta la constitución creo ser de los pocos de la región que la respeta aquí se entrega el poder al 14 de enero sí o sí no importa quién sea lo importante es que el pueblo elija Arevalo hijo del exmandatario Juan José Arevalo cosechó simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción como todos ya ve que es lo primero que prometen también aumentar la cantidad de policías mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático durante la campaña electoral adelantó que no legalizará el aborto ni el matrimonio igualitario pero aseguró que no permitirá la discriminación ni estigmatización por género ni religión queremos un cambio que no ha hecho nada los que han quedado solo promesas y no hay nada si queremos un cambio ahorita la pobreza la educación la salud que son temas muy importantes que sin embargo los gobiernos pasados pues no han tenido como que esa visión de trabajar bueno para muchos José Arevalo hijo de Juan José Arevalo considerado pues hasta hoy el mejor presidente que ha tenido el país centroamericano en toda su historia hay claves detrás de quien ha sido electo como el presidente número 52 de Guatemala tras unas elecciones sorpresivas y turbulentas bajo un régimen que amenaza con acabar con la democracia secuestrar las instituciones y fortalecer la impunidad Bernardo Arevalo de León nacido en el mes de octubre puede para muchos no significar lo que tantos esperan pero para los guatemaltecos el mes de octubre es el mes de la revolución un día 20 de aquel mes pero de mil novecientos noventa de mil novecientos cuarenta y cuatro cuando ocurrió uno de los eventos políticos y sociales más importantes de la historia guatemalteca que concluyó con el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico y la instauración de la primavera guatemalteca una que aunque apenas duró 10 años cambió la historia del país por siempre de la mano de uno de sus protagonistas Juan José Arevalo Bermejo el padre el padre de Bernardo Arevalo quien repito quien repito finalmente llega a la presidencia de Guatemala antes de ser candidato presidencial era conocido como un académico dedicado a escribir libros y artículos sobre las relaciones cívico militares y de seguridad también fue embajador de Guatemala en España y viceministro de relaciones exteriores del expresidente Ramiro de León Carpio y muy cerquita allá en Ecuador Luisa González y Daniel Novoa pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el próximo 15 de octubre la candidata del expresidente Rafael Correa obtuvo casi el 33 por ciento de los votos mientras que Daniel Novoa sumó el 24 por ciento de las preferencias Cristian Zurita quien sustituye al asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio se ubica en tercer lugar con el 16 por ciento de los sufragios ya estaremos abordando al detalle los resultados de esta elección importante en el país centroamericano y el sudamericano en deportes condón con el gol de Olga Carmona la selección femenil de España se impone uno por cero a Inglaterra allá en Australia en el mundial horas después del triunfo la Federación Española de Fútbol Anuncia el fallecimiento del padre de Olga Carmona ante la desafortunada noticia la jugadora escribe en redes sociales y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí descansa en paz papá esto es lo que escribe la autora del gol que le da a España por primera vez en su historia el triunfo en el mundial femenil de fútbol bueno el inter de Miami de Lionel Messi se proclama campeón de la Leagues Cup dos mil veintitrés tras vencer diez por nueve en penales al Nashville así el señor Messi se consolida como el futbolista más ganador de la historia con cuarenta y cuatro títulos aquí en México el dirigente de Morena Mario Delgado anuncia que notificarán oficialmente a los aspirantes presidenciales respecto a las empresas encuestadoras que han sido elegidas para llevar a cabo la selección del coordinador nacional en defensa de la cuarta transformación indicó que trabajarán en colaboración con las empresas sugeridas por Manuel Velasco Claudia Sheinbaum Adán Augusto López y también Marcelo Ebrard hay un artículo interesante hoy en el universal que escribe Ricardo Monreal y en el cual pues se refiere a lo que pues sucedió esta misma semana o el fin de semana en donde él pues se opera para que la encuestadora que había elegido en Marcelo Ebrard sea la que también esté presente en este proceso de selección y elección de candidato repito interesante lo que hoy publica Ricardo Monreal en relación a este gesto no gesto de buena voluntad con Marcelo Ebrard uno de los tres presidenciables por Morena bueno previamente Alejandro Rojas representante del senador con licencia anuncia que pidieron a Morena excluir a su propuesta de casa encuestadora para que fuera incluida a la elegida por el ex canciller Ebrard con el objetivo de abonar a la construcción de la unidad democrática de Morena para que se le permita por prelación que quedó en octavo lugar la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard Casabón a fin de que sea intuida por prelación en sustitución de la empresa encuestadora que nosotros propusimos y que resultó electa en el sorteo que fue en urna transparente bueno el Marcelo Ebrard agradeció el gesto de Ricardo Monreal quien dijo muestra su altura de miras y talento político hoy me habló Ricardo Monreal que es un buen amigo compañero y me dijo bueno pues si quieres nosotros sabemos el lugar y que le ocupe una de las que tú propusiste no tenemos inconveniente así lo hicimos y le dije bueno estoy de acuerdo le agradecí el gesto entonces ya está incorporada una de las que propusimos además señala que no abandonará las filas de Morena ya que está seguro que su victoria es un hecho en la encuesta interna y que decidirá está al candidato del partido para las elecciones del 2024 bueno y este sábado los tres aspirantes a la presidencia por el frente amplio por méxico presentaron su propuesta en materia de pobreza crecimiento económico y energías limpias en un foro realizado en monterrey allá en el estado de nuevo león xochitl galvez beatriz paredes y santiago krill coinciden en revisar pemex ir por energías limpias y desarrollar planes para combatir la pobreza vamos a escuchar parte de lo que dijo xochitl galvez méxico antes de la llegada de este gobierno se había convertido en uno de los países con mayor inversión en energía en energías renovables ha terminado la era del cambio climático y ha empezado la era de la ebullición si quieren que sus nietos sus hijos tengan un mejor futuro tenemos que dejar la adicción a los combustibles fósiles no hay de otra lo primero que voy a hacer es que el sector público en su conjunto no haga desechos tóxicos el sector energético y el sector hospitalario inducir al sector privado a que cumpla y aplicar la ley el sector hotelero muy claramente en relación al mar y a los ríos la gran mayoría de las plantas de cf son plantas de combustible que es el contaminante más fuerte al aire es el que tiene más contenido de azufre esto es criminal porque somos el segundo país más contaminado del mundo primero está india y después nosotros entonces lo primero que tenemos que hacer es frenar esta reforma secundaria por un voto se perdió hay que tener siempre presente quienes votaron bueno además santiago krill se pronunció a favor de los programas sociales pero aclaró que deben reforzarse y ser transparentes para que no se utilicen con fines electorales yo estoy en total acuerdo con los programas sociales hay que mantenerlos y reafirmar los pero mejorarlos en su calidad y tenemos que buscar que sean en primer lugar transparentes con un padrón adecuado que se pueda auditar que se haga público el padrón y que no se utilice con fines electorales la senadora xochitl galvez en materia económica presentó esto que ella llama xochitl nómics 10 puntos con los que dice en caso de llegar a la presidencia de la república recuperaría la fortaleza económica y bueno pues ahí están las diez medidas que presenta la candidata panista las extorsiones no sólo de la delincuencia para el cobro de piso ha vuelto inviables muchos negocios en regiones pero sobre todo los trámites que tienen que hacer que propondría yo que tengamos cada vez más lo que yo le llamo block chain pero otros días se los platico que son trámites en línea y que se hagan de manera ética y transparente en tanto beatriz paredes dijo que desde la frontera norte hasta la frontera sur se necesita una fusión de política económica y política social para lograr el desarrollo de las regiones en esa estrategia de desarrollo regional desde luego el sur sureste de nuestro país es prioritario en primer lugar porque tiene agua volúmenes inmensos de agua en segundo lugar porque también hay extensiones muy importantes de tierra productiva y es esencial que a través de la descentralización tomemos una decisión estratégica beatriz paredes aclara que no hará uso de ningún golpe bajo para atacar a ninguno de sus contrincantes a ninguno de mis colegas en uno de los foros cuando tenga yo elementos o alguna diferencia la diré directamente creo en la honestidad de mis compañeros y nunca utilizaré un golpe bajo bueno y le decía al principio de este espacio que hubo elecciones para el presidente en guatemala y en el ecuador allá en el ecuador la candidata del correísmo luisa gonzález y el joven empresario daniel no boa aseguran este domingo con base en los resultados de ayer un lugar en la segunda vuelta una vez que finalice el escrutinio oficial que estamos a unas horas comenzará una nueva campaña electoral en la que se medirán dos modelos de país algo parecido a lo que pasó en el dos mil veintiuno de un lado está el correísmo del otro la élite económica y empresarial hace dos años la batalla la gana el banquero guillermo lazo pero tanto el país como el correísmo estaban en momentos muy diferentes al actual la revolución ciudadana del expresidente correa vive hoy un resurgir después de años de caída como refleja la victoria en las elecciones regionales regionales y municipales del mes de febrero mientras que ecuador atraviesa la mayor crisis de seguridad hoy o o la crisis de inseguridad en toda su historia el éxito el éxito de no boa fue la sorpresa de la noche ni las encuestas ni el radar electoral le habían puesto mayor atención y no le daban opciones de seguir en la carrera después de este domingo su participación en el debate presidencial del pasado fin de semana días después del asesinato a tiros del candidato fernando villavicencio pudo capaz catapultar su candidatura al recibir el aplauso de algunos el empresario de 35 años y miembro de la élite económica es hijo del multimillonario álvaro no boa que intentó llegar a la presidencia hasta en cinco ocasiones sin éxito daniel intentará ahora lo que a su padre se le atravesó y bueno vamos precisamente hasta la capital del ecuador para escuchar a freddy paredes él es periodista de tele amazonas jornada electoral en ecuador violencia política freddy te saludo con mucho gusto desde la capital de la república mexicana y pues atentos a este resumen que harás de lo que probablemente siga en este convulsionado ecuador que vive unas que vive la crisis de seguridad o de inseguridad más importante de todos los tiempos adelante freddy hola óscar mario saludos cordiales desde la capital de la república del ecuador desde quito un saludo a todos los mexicanos que escuchan tu programa gracias por la oportunidad de contarte las incidencias de las elecciones de el día de ayer aquí en el país tú has hecho un resumen bastante acertado bastante apretado la realidad la presencia del joven daniel noboa hijo del multimillonario ecuatoriano álvaro noboa en la segunda vuelta electoral que ya todos los sectores políticos del país han aceptado habrá esta se realizará el próximo 15 de octubre ha sido una verdadera sorpresa en efecto en las últimas dos semanas y quizá en la última semana de la campaña él tuvo un repunte pero como había una guerra de encuestas nadie le puso atención a la ubicación que le daban algunas encuestas a daniel noboa puesto que como digo había una guerra de publicación de resultados bastante interesado y ponían a cada candidato en el primero en el segundo lugar a conveniencia en todo caso el ecuador está frente a una segunda vuelta electoral por primera vez entre una mujer y un candidato a la presidencia de la república que sería el más joven de la historia del país ese récord de candidato y luego presidente de la república más joven lo tenía Jaime Roldós Aguilera por allá en el año de 1979 cuando el ecuador volvió de la dictadura a la democracia pero hoy daniel noboa con 35 años y encarnando el anticorreísmo podría convertirse en el presidente de los ecuatorianos luego de las elecciones de segunda vuelta bueno qué tanta influencia puede ejercer rafael correa hay que recordar auditorio exiliado desde hace muchos años en bélgica incluso con varias órdenes de aprehensión en su contra para que luisa gonzález pudiera fortalecerse pues contra esta gran sorpresa que ha sido el joven empresario daniel noboa freddy bueno oscar mario acá en el ecuador se maneja una una tesis que se ha venido comprobando desde que el correísmo dejó la presidencia le dio paso a Lenín Moreno y vino la elección en la que Guillermo Lazo se hizo de la presidencia de la república y es que el correísmo significa más menos el 30 35 por ciento en el país de manera general y el anticorreísmo significa el 65 70 por ciento de manera que la tesis que se maneja políticamente en el ecuador es que la posibilidad de que el correísmo vuelva al poder se daría siempre que gane en primera vuelta electoral y esto supone dos condiciones simultáneas que consiga más del 40 por ciento de los votos y le saque una diferencia superior o igual a 10 puntos al siguiente como esto no ha ocurrido esta tesis del correísmo anticorreísmo se supone se impondrá y en segunda vuelta electoral los votos que sabemos no son endosables que obtuvieron los otros candidatos es muy probable bueno regreso a platicar con el periodista de tele amazonas freddy paredes quien se encuentra ya en quito ecuador le decía que ecuador volverá a las urnas el próximo 15 de octubre con la candidata del correísmo luisa gonzález que obtuvo 33 por ciento de los votos ayer domingo y el joven empresario daniel noboa 24 por ciento de las preferencias que aseguran un lugar el próximo 15 de octubre para escoger al próximo presidente o presidenta de esta nación sudamericana hay que decir que en tercer y cuarto lugar queda el periodista cristian zurita el sustituto del asesinado fernando villavicencio y jan topic el llamado bukele ecuatoriano de extrema derecha freddy un tema muy importante un tema muy importante que se destaca después del asesinato de fernando villavicencio es la injerencia y el poder que tienen los cárteles del narcotráfico allá en tu país ligados algunos de ellos con los de méxico que se dijo ayer al respecto bueno en efecto esta es la primera ocasión que de manera evidente y tan dolorosa se ha hecho presente en la escena política el narcotráfico el crimen organizado con aquella noticia que también compartimos sus incidencias contigo oscar mario que es el asesinato que se produjo en contra del candidato fernando villavicencio el 9 de agosto a 11 días apenas de las elecciones y lo que le significó a esa coalición política poner a su reemplazo que finalmente no tuvo mayor oportunidad de promoción puesto que luego de el recambio del nombre de villavicencio por cristian zurita otro colega periodista vale decir de investigación de la misma línea de villavicencio fue apelada por el correísmo porque zurita aparecía como adherente como miembro de una organización política y esta adhesión era fraudulenta observada internamente por el cns descartó puesto que formaba parte de su adhesión una firma falsa como ocurrido con miles de ecuatorianos no ahora sino desde años atrás y claro la oportunidad que tuvo zurita fue un par de días nada más de interactuar en las redes sociales de hacerse conocer y por eso él califica como un triunfo haber obtenido un tercer lugar y probablemente la segunda bancada legislativa en número que esté en la asamblea bueno y es que se menciona freddy después o se vuelve a destacar después del asesinato de fernando villavicencio que no hay país en el mundo que maneja una proporción tan elevada de toneladas principalmente de cocaína por habitante como el como ecuador y que este esta nación sudamericana la tuya pues actúa como bisagra entre los dos grandes productores de hojas de coca de sudamérica y el mundo que son obviamente column colombia y perú y que se ha convertido en los últimos 15 años en una plataforma logística para las grandes organizaciones transnacionales del crimen entre ellas dos o tres que operan en méxico y que se han expandido prácticamente a todo el mundo y también se habla de los choneros presunta aliada con uno de los cárteles mexicanos desde hace algunos años pero el candidato que fue asesinado fernando villavicencio unos días antes acusaba al presunto líder de la banda alias cito de haberle mandado mensajes amenazantes al parecer a cito que fue aprendido y trasladado a una prisión de altísima seguridad allá en ecuador no le gustaba que el señor villavicencio hablase de él y menos en esos términos adelante es correcto oscar mario el ecuador lamentablemente por su ubicación geográfica sin ser productor porque vale decir el ecuador no tiene evidencias de ser productor de hoja de coca su ubicación geográfica entre los dos más grandes productores le hacía un potencial tercer país que entraría al negocio de la droga en este caso como un exportador como un facilitador logístico sumado esto a la desmovilización de las organizaciones subversivas criminales de colombia tenemos como resultado la creación de un sinnúmero de grupos armados que estuvieron dispuestos a sumarse a las filas del narcotráfico para dar apoyo logístico y de seguridad a verdaderos corredores que vienen desde el norte de colombia por la costa desde tumaco colombia hacia san lorenzo esmeraldas utilizando tanto el territorio como el mar territorial baja la droga desde colombia y se contaminan puertos se hacen envíos de droga con con lanchas con pequeños submarinos etcétera y esto se da lamentablemente por el descuido de las autoridades básicamente durante la década del correísmo y se posibilita la exportación de la droga a través de el territorio ecuatoriano bueno cómo es que influyen freddy estas presuntas alianzas delincuenciales transnacionales en el funcionamiento del crimen local allá en el ecuador bueno lo que dicen los expertos es que están conectadas de estas grandes mafias con el narcotráfico y el microtráfico pues lejos de pensarse que el microtráfico es una actividad digamos diferente no es así es una actividad que tiene mucho que ver con el con el narcotráfico porque de lo que se conoce los narcotraficantes pagan ya no con dinero necesariamente estos favores logísticos y de seguridad sino con droga y esa droga tiene que ser vendida tiene que ser de bandas de diferentes agrupaciones delictivas que dan seguridad a los diferentes cárteles por convertir en dinero la droga producto del pago del favor logístico y de seguridad que hacen estas bandas delincuenciales a los narcotraficantes y eso crea un problema enorme en el ecuador más aún cuando en el gobierno de correa se legalizó una tabla de consumo mediante la cual hasta cierta cantidad de gramos en tenencia no podía ser criminalizado sino entendido como un problema de salud pública lamentablemente se abrió por ahí la puerta para legalizar el microtráfico en el ecuador porque si se quería catalogar como un problema de salud pública como en efecto es el consumo de drogas el proveedor de la droga para quienes la necesitan por salud debería haber sido el estado y no abrir una ventana para que el narcotráfico entre en lugar del estado proveer de esa droga para los consumidores ecuatorianos que ahora básicamente son los jóvenes de colegios oye freddy entonces en relación al tema del narcotráfico y de inseguridad qué es lo que propone luisa gonzález candidata de rafael correa y la sorpresa este empresario multimillonario daniel noboa se ha profundizado muy poco esa es la crítica generalizada que se ha hecho desde la opinión en el ecuador y es que todos los candidatos dicen el que pero no dicen el cómo vamos a combatir la inseguridad sí pero cómo no lo dicen no lo profundizan el joven empresario hijo de álvaro noboa el señor daniel noboa que ha sido la sorpresa en el país sostiene que hará lo urgente y lo importante simultáneamente lo urgente tratar de frenar la violencia organizando internamente las cárceles del país que se han convertido en verdadera base de operaciones del crimen organizado que desde allí se dan se toman decisiones hacia los que están afuera y también arreglar el problema económico en el ecuador que enfrenta un rampante desempleo solamente tres a cuatro ecuatorianos de cada diez que están en edad de trabajar tienen un trabajo fijo con ingresos de un salario mínimo vital al menos y el resto forman parte de un ejército enorme de desempleados y entonces la opción para estos dos puntos estratégicos que marcan el estado tan lamentable en el que se encuentra ecuador crees que el electorado tomará en cuenta pues lo que hasta hoy y que es muy poco en relación a lo que pudiera decidir luisa gonzález o daniel noboa o les van a exigir para antes de la segunda vuelta el próximo 15 de octubre que definan exactamente cuál sería su proyecto en este sentido la parte final de esta charla con freddy paredes periodista del ecuador gracias freddy a manera de conclusión te decía entonces los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 15 de octubre después de la primera vuelta del día de ayer la candidata del correísmo luisa gonzález obtiene 33 por ciento de los votos la gran sorpresa el joven empresario y multimillonario daniel noboa con el 24 por ciento quedan en el camino cristian zurita el sustituto del asesinado fernando villavicencio y jan topic el llamado buquel ecuatoriano bueno como te decía si para el próximo 15 de octubre porque no han dejado muy en claro cuál sería su estrategia la gente y los medios allá en el ecuador van a demandar claridad para saber cómo abordaría tanto luisa gonzález o daniel noboa principalmente el tema del narcotráfico de la inseguridad y de la corrupción freddy así es oscar mario definitivamente en la segunda vuelta electoral uno de los temas que va a equilibrar la balanza va a ser la profundidad de las propuestas de cada uno de los candidatos sólo desde la elección de 2021 en el ecuador opera y entra en vigencia la ley electoral que obliga a la realización de debates entre los candidatos a la presidencia de la república a la asamblea o al congreso perdón entre los candidatos a alcaldes de cada una de las localidades y esto más allá de las críticas que se generan por el formato del debate por el número de candidatos nos hemos dado cuenta que si aportan a el debate público al análisis de las propuestas y a la toma de posiciones de los ciudadanos de hecho uno de los temas que atribuyen los analistas al éxito de daniel noboa para despegarse del resto de candidatos y pasar a la segunda vuelta con la correísta luisa gonzález es su aparición serena firme con cifras con conocimiento de una manera sin poses dando respuesta a los principales problemas del país al menos en definición al menos en teoría utilizando cifras esto generó confianza dicen los entendidos en un sector importante de indecisos para las elecciones de este domingo y logró equilibrar la balanza para ponerlo en la segunda vuelta electoral a daniel noboa bueno pues estaré estará el mundo muy atentos porque decíamos ecuador pues actúa como bisagra entre los dos grandes grupos productores de hoja de coca de sudamérica y el mundo que son colombia y perú y que se han convertido en los últimos 15 años pues en una plataforma muy importante para las grandes organizaciones transnacionales del crimen incluidas las mexicanas porque ecuador dicen que distribuye cada año entre 700 y 800 toneladas de cocaína la mayor parte se va al norte rumbo a eeuu utilizando también a méxico como plataforma otro otra la la otra parte muy importante se va a brasil que es el segundo consumidor mundial de cocaína y derivados bueno pues será uno de los temas fundamentales que tendrán que abordar tanto la candidata luisa gonzález correísta y el joven empresario daniel noboa antes de llegar a esta cita del próximo 15 de octubre que va a definir quien sustituye al actual presidente y banquero guillermo lasso freddy así es oscar mario ese es el escenario al que está abocado el país en los alrededor de 13 millones de ecuatorianos que estaremos convocados nuevamente a las urnas el próximo 15 de octubre es un hecho la segunda vuelta electoral es un hecho que el país la opinión pública el periodismo demandará los cómos para la resolución de los principales problemas que enfrenta el país y veremos cómo se van dando las adhesiones de los candidatos que quedaron en el camino a favor de quién se van unos votos y de quién se van los otros votos y finalmente saber qué va a pesar más en esta segunda vuelta electoral bien freddy pues estaremos muy muy atentos hoy es pregunta del auditorio si con el triunfo si llega a triunfar la 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 candidata del correísmo luisa gonzález tendría garantizado su regreso al ecuador rafael correa quien se encuentra bajo protección del régimen europeo el de bélgica así es de lo que se conoce la más cara aspiración del ex presidente correa es una revisión general de sus juicios de su situación jurídica que vale decir tiene al menos dos sentencias ejecutoriadas por lo tanto es considerado un prófugo de la justicia en el ecuador ese es el más caro la más cara aspiración que tiene rafael correa de volver a la escena política en su país más allá de que es un un personaje de mucha influencia aún en el ecuador al punto de que el candidato a quien él respalda tiene casi fijo un 20 por ciento de respaldo electoral por el voto fuerte que tiene el correísmo aquí en el país de manera que habrá que ver cómo se dan las cosas quién finalmente gana y claro por supuesto está en juego la suerte jurídica del expresidente correa dependiendo de los resultados lamentablemente todos todos utilizan el voto con discursos que prometen resolver cualquier problema en cualquier país y lamentablemente pues la la realidad después es muy muy distinta muy diferente freddy lamentablemente es así oscar mario en ecuador ha vivido de ofertas electorales que no se han cumplido mira tú lo que ha pasado con guillermo lazo el expresidente el presidente mejor dicho actual de los ecuatorianos que se eligió como una oportunidad de un re enrumbamiento del ecuador pero lamentablemente en ejecución de las diferentes políticas públicas en la capacidad de diálogo con la asamblea se quedó el presidente guillermo lazo y no ha podido avanzar mucho en estos más de dos años de gobierno al punto que fue forzado a ejecutar este mecanismo constitucional que es la muerte cruzada y la mayoría de ecuatorianos piensa que no fue un buen gobierno que el gobierno del presidente guillermo lazo no hizo lo que pudo hacer al menos cuando de tomar decisiones directas del ejecutivo se se trata y se entendió también el bloqueo que tuvo por parte de la asamblea nacional dicho sea de paso que podría repetirse en su configuración en estas después de estas elecciones con pequeños grupos legislativos en el que ninguno tendrá una mayoría absoluta bien freddy pues estaremos muy pendientes y si nos permite seguiremos en contacto contigo pues antes y después de esta segunda vuelta para elegir a presidente o presidenta del ecuador el próximo 15 de octubre freddy muchas gracias con enorme con enorme reconocimiento por tu labor allá como periodista en será un gusto oscar mario muchas gracias por esta oportunidad y un saludo fraterno a todos los mexicanos que escuchan tu programa gracias bueno y vamos a platicar ahora con la licenciada marta lucía micher camarena pues que representante de uno de los fuertes candidatos a la presidencia de la república marcelo ebrard doña marta muchas gracias y muy buen día qué tal los carmario buenos días un saludo a usted y a todos su auditorio bueno pues cuéntenos las consecuencias hasta el momento de esta denuncia pública en denuncia pública que presenta el candidato presidencial marcelo ebrard en relación pues a una que sería una competencia desleal por el equipo de claudia sheinbaum adelante marta lucía pues nosotros hemos estado desde el año pasado desde hace más de un año pues diciéndole a la sociedad explicándole a la sociedad que necesitamos ir a un proceso en donde haya piso parejo así fue como lo manifestamos hace un tiempo y nos sentimos muy satisfechos de haberlo hecho porque eso ha abierto las puertas para hacer de este proceso un proceso queremos más democrático que la gente sea la que decida que no haya influencia alguna que no haya cohesión coacción que no haya amenaza despidos y una serie de prácticas que nos parece que son delineables y que nos transportan a aquel viejo PRI de hace muchos años lo hemos denunciado lo hemos ido a presentar ante morena no hemos acudido al INE al menos de mi parte no ha sido así pero creemos que las cosas pueden reencauzarse ese es el llamado que ha hecho marcelo a que la secretaría de bienestar y otras secretarías saquen las manos de este proceso que no es correcto ni para el país ni para morena no cumplir el acuerdo el acuerdo que se firmó por todos y todas las contendientes para que para que no intervinieran ni funcionarias ni funcionarios ni secretarios y secretarias de estado en esto creo yo que hemos logrado frenar algunas prácticas otras absolutamente no al contrario se han reforzado pero por eso marcelo tomó la decisión de salir con esta voz firme y congruente para decir lo que y manifestar lo que lo que se expresó la semana pasada bien marta lucía michel deme por favor tres minutos y regreso y le quito otros dos o tres de su tiempo sé que tiene una agenda apretadísima estoy con la senadora marta lucía michel representante de marcelo ebrard uno de los fuertes candidatos a la presidencia de la república por morena bueno regreso a platicar con la senadora marta lucía michel camarena representante de marcelo ebrard uno de los fuertes candidatos a la presidencia de la república por morena doña marta lucía esta queja o bueno esta denuncia pública que hasta el momento hace don marcelo ebrard podrá transitar a una denuncia legal en este momento no en este momento todavía no lo hemos hecho algunas personas libremente han acudido al INE los diputados y las diputadas la semana pasada fueron contundentes están incómodos incómodas porque ellos han caminado y han visto lo que a ras de suelo está sucediendo y esto nos preocupa nos preocupa mucho pero por eso somos personas de diálogo somos personas que señalamos las cosas creemos en las instituciones hemos ido ante el consejo nacional ante el comité nacional para expresar nuestras preocupaciones ya se tomó la decisión de las casas encuestadoras que habrán de trabajar en este proceso y en eso estamos en el proceso de en el proceso de 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 selección de un trabajo en relación al 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 proceso que va a terminar el día 27 el domingo 27 esta es la última semana marcelo tendrá la oportunidad y todos los contendientes de caminar de expresar sus propuestas bueno las propuestas no porque ya sabe que ahora nos multan por hacer comentarios o decir lo que la gente nos ha estado expresando pero estamos bien es la última semana es el último arrancón vamos muy bien vamos muy confiadas muy confiados porque marcelo está siendo muy bien recibido en las casas porque la gente está muy agradecida con marcelo y reconoce su trabajo y su historia entonces vamos muy bien y en eso en esto vamos a seguir avanzando a pesar de muchas prácticas que hemos visto por parte de algunas secretarías y lo que nos surge y es lo que es el llamado que le hemos hecho a nivel nacional es que se cumple el acuerdo eso es todo hubo un acuerdo signado firmado por quienes aspiran frente al presidente de la república frente a la al instituto político a morena y nuestro llamado es a que cumplamos el acuerdo no no funcionarias y funcionarias públicas no intervención de gobernantes eso para nosotros es fundamental y si no pues estamos también acreditando algunas situaciones que a nuestro parecer incumplen ese acuerdo sin embargo seguimos caminando seguimos recibiendo un gran apoyo marcelo la gente está muy contenta termina este 27 todo el proceso e inicia ahora la el proceso de las impuestas el proceso de ir casa por casa y de preguntarle a la gente lo que tenga que preguntarle porque en este momento yo no conozco ni cómo va a ser la pregunta ni cómo se van a presentar los las encuestadoras lo hemos manifestado estamos preocupadas preocupados por eso pero esperemos pues que el instituto se encargue de hacer un procedimiento transparente van a ir acompañando a las casas impuestadoras diversas personas que van a dar fe de que esto se está realizando de manera transparente y poco a poquito poco a poquito vamos a ir avanzando en este proceso señora legisladora entonces de qué depende que en el equipo de marcelo ebrard tomen la decisión de presentar pues ésta que acusación de manera formal legal oficial tanto ante el instituto nacional electoral contra y como perdón así como en la fiscalía especializada en delitos electorales yo creo que yo no puedo bajo ninguna circunstancia limitar la libertad y el derecho de cada una de las personas que aspiran a apoyar a marcelo ellas han sido libres han acudido al line yo personalmente he acudido directamente a morena lo he manifestado en morena sin embargo en el último oficio que entregamos les pedimos que no nos orillen a ir al line porque desde nuestro punto de vista si se está violando no solamente el acuerdo sino que se está violando la ley y esto vamos a ir esperando a ver con qué recurso toman las cosas esta semana pero evidentemente quienes están caminando quienes estamos caminando y nosotros estamos encontrando a funcionarios y funcionarios de algunas dependencias haciendo promoción en favor de algunos de los aspirantes evidentemente lo vamos a hacer vamos a denunciar y lo vamos a y lo vamos vamos a hacer que la ley se cumpla pero por otra parte estamos caminando muy contentas y muy contentos y el ánimo está pero arriba arribísima porque sabemos que vamos a ganar la encuesta entonces legisladora todavía no hay una fecha que estén considerando porque pues ya hay días muy específicos para definir este proceso de selección y elección para que salga el famoso uno humo blanco de la de la chimenea de de morena entonces esto es algo que todavía no han decidido legisladora es algo que cada quien tiene la libertad de hacerlo yo personalmente no he acudido todavía líneas pero quienes lo están haciendo pues están en libertad de hacerlo evidentemente tienen pruebas las han documentado y las están entregando sin embargo lo que dijo marcelo la semana pasada fue contundente fue congruente no vamos a permitir más que que la gente decida que no obliguen que no coaccionen que no amenacen que dejen que la gente decida porque así lo ha dicho el presidente el pueblo es sabio el pueblo sabe lo que quiere el pueblo sabe elegir por eso hemos dado la vida para tener un pueblo democrático y un pueblo que sabe lo que quiere por eso es el llamado ese es el gran llamado que la gente decida y que la gente nos diga qué quiere para este país legisladora sobre el gesto de ricardo monreal para incluir a la encuestadora que había sugerido extraordinario extraordinario un acto democrático un acto republicano eso ha hecho que se fueran decantando tanto el retiro de sus encuestadoras como la duplicación que hubo por parte de las encuestadoras de del compañero adán hace que se corra la lista y que queden en las cuatro primeras una de las encuestadoras presentadas por por en nuestro equipo por marcelo ebrard entonces hasta este momento ahí es la la no no podemos dar a conocer las encuestadoras pero sí sabemos que algunas de las encuestadoras que salieron son las que previo al al a la tómbola que se realizó de manera transparente hay que hay que definirlo hay que decirlo hay que declararlo esa esas encuestadoras nosotros las habíamos cuestionado porque porque hay un conflicto de interés porque no se apegaron a lo que el acuerdo dijo en algún momento que era pues que hubiesen tenido y así es textual lo que dice en el documento en el acuerdo dice cada estudiante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de prestigio profesionalismo y experiencia y que no podrían ser empresas que en el pasado reciente hubiesen presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes respecto de los resultados electorales a nuestro parecer no cumplen esta parte del acuerdo y sin embargo bueno salieron y ya aceptaron nosotros permanecemos ahí bajo protesta pero finalmente las cosas van a suceder vamos bien vamos con mucho ánimo pero hemos abierto la la pues está este derecho que tenemos nosotras y nosotros a marcar y a expresar nuestro licenso en relación a algunas decisiones en relación preguntan pues a a lo que finalmente también el el candidato marcelo ebrard descubre o al al increpar a dos personas que estaban eliminando la frase mejor marcelo en alguna de las bardas aquí en la ciudad de méxico y que resultaron ser empleados de la secretaría de obras de la ciudad de la ciudad de méxico legisladora bueno a ver ingeniero que pasó legisladora perdón algo pasó aquí este algo pasó dígame a ver si en relación en relación pues a este a este hecho que también se destaca en la prensa que también se destaca en la prensa hace apenas unos días cuando unas dos personas dos personas al parecer empleados de la secretaría de obras de la ciudad de méxico fueron sorprendidas por el propio marcelo ebrard borrando es un hombre en una barda así fue fue de lo más anecdótico la verdad marcelo venía del INE eh allá en el sur de la ciudad de presentar el 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 recibo de pago de una multa que se le impuso de diez mil pesos por pensar o sea increíble que se que se que se multe pensar y no se multen una cantidad de hechos que desde nuestro punto de vista son irregulares y y pasando por esa avenida dijo oigan están borrando nuestras bardas y se bajó y le preguntó oye por qué por qué borras mi barda y el compañero inmediatamente se dio cuenta que era marcelo le dijo ay es usted sí soy yo por qué me estás borrando y el otro señor que seguía pinte y pinte pues era el director de obras que se dio cuenta que lo cachamos nunca volteó a la cámara y finalmente pues este eso es lo que está pasando resulta que le pagamos a un señor con nuestros impuestos para que borre bardas no para que beneficie las obras de la de la alcaldía sino para que se dedique a a pues a borrar bardas de nuestros compañeros y a poner bardas a pintar bardas en favor de de claudio sema me parece que es incorrecto esto ya se está documentando y se va a presentar una queja por supuesto ante el INE bueno finalmente legisladora lo cierto es que sacan no el equipo de marcelo la tarjeta amarilla monex mantente ágil guillotina muchas veces perdemos las llamadas con estos invitados pero bueno una de las preguntas para la licencia la licenciada marta lucia michel y que es que es representante e integrante muy importante del equipo de marcelo ebrard en esta competencia por la candidatura de morena para la presidencia de la de la república era pues ya saca ya sacaron la tarjeta amarilla el propio marcelo ebrard dice tienen guardada la roja para antes o después del 6 de septiembre pues era una una buena una buena pregunta la amarilla ya la roja la tienen guardadita me imagino que así será en fin juan onel de anda tienes ahí los temas si oscar mario bueno pues uno de los temas que se publican el día de hoy que tratan muchos analistas y columnistas es que de un momento a otro santiago krill declinaría en favor de xochitl galvez para sumar votos luego de que dicen beatriz paredes registró un avance en las preferencias entre los seguidores del frente amplio por méxico esto dicen podría ocurrir en los pero en las próximas horas y del lado de morena pues esta será la última semana de los recorridos por el país de las corcholatas para entrar en una etapa de veda previo a la encuesta que se aplicará para saber el próximo 6 de septiembre quién será el coordinador nacional de defensa de la 4t por cierto rubén cortés publica que la pugna entre marcelo ebrard y claudia sheinbaum abre la puerta para que morena designe un candidato de unidad para lo cual suena el nombre de adán augusto lópez hernández y bueno hoy oscar mario héctor de mauleón publica en el periódico el universal pues una radiografía un retrato sobre el exsecretario de gobernación adán augusto lópez y entre otras cosas dice héctor de mauleón adán augusto lópez hernández por no ceder por no procede del resentimiento social miembro de una familia acomodada de tabasco realizó estudios de posgrado en la sorbona sus estudios fueron derecho comparado y ciencias políticas y más tarde inició una exitosa y bien bien remunerada carrera como notario primero en la notaría pública de su padre el abogado payambet lópez falconi y luego en la suya quienes lo conocen ponderan la suavidad de su trato dicen que es conciliador mesurado discreto persuasivo que sabe escuchar y dialogar y que sazona sus conversaciones con una batería de dichos y refranes que aprendió justamente de su padre y en relación a este tema de morenos carmario bueno pues el día de hoy tú ya comentabas hace unos momentos este artículo que publica ricardo monreal ávila en el periódico el universal en relación pues a la importancia de las de las encuestas en este proceso de selección del que será el representante y a la postre bueno pues el candidato de morena a la presidencia de la república y dice ricardo monreal una encuesta imparcial y rigurosa garantizará que se elija de manera justa a quien coordinará los comités de defensa de la cuarta transformación pero también evitará una paradoja estadística sentando las bases para futuras decisiones democráticas no olvidemos que nuestra búsqueda de un méxico más democrático y participativo se reflejará en cada paso que vemos de ahora en adelante esto es lo que publica ricardo monreal en el periódico el universal en yucatán carmario el partido acción nacional eligió ya al alcalde de mérida renan barrera como su candidato a la gubernatura dicen que buscará dar continuidad a la buena gestión de mauricio vila que el presidente lópez obrador asegura que el panel de controversia del temec solicitado por eeuu dará la oportunidad de comprobar los daños que causa el maíz transgénico aunque no hay evidencia sobre tales daños y a propósito hoy en su primera plana el periódico el financiero publica que en caso de que méxico perdiera el panel de maíz transgénico frente a eeuu tendría que pagar hasta hasta 20 mil millones de dólares el fallo se emitirá en marzo del próximo año e independientemente de lo que solicite eeuu el monto lo definirá el panel y bueno esta misma semana canadá deberá decidir si se adhiere al panel para analizar si las medidas de méxico violentan este tratado comercial el denominado temec que el sorpresivo avance de javier miley en argentina es producto de una tendencia mundial de la extrema derecha con donald trump en eeuu jair bolsonaro en brasil jose antonio cast en chile santiago abascal en españa y georgia meloni en italia mario maldonado escribe en el universal que estaría por judicializarse la denuncia penal que interpuso el gobierno de méxico contra grupo méxico y la empresa española acciona por presunto peculado la española desconoció el acuerdo con el que se daban por terminadas las demandas por la cancelación del contrato para construir el tramo 5 del tren maya el miércoles la suprema corte de justicia de la nación decidirá si le da el visto bueno al inay para que pueda sesionar con sólo cuatro comisionados como lo plantea el ministro javier lainez algo muy importante es que oscar mario que repito ocurrirá el próximo miércoles allá en la suprema corte de justicia de la nación que el próximo año los siete partidos políticos nacionales tendrán un presupuesto de 10 mil millones de pesos cuatro mil millones de pesos más que lo que se repartió este dos mil veintitrés y bueno comentar también una información que publica el día de hoy el periódico milenio en donde dice que de acuerdo con un reporte oficial obtenido justamente por este diario vía transparencia la secretaría de la defensa nacional desactivó entre agosto de dos mil veintiuno a julio del presente año dos mil doscientas cuarenta y un artefactos explosivos confeccionados de forma rudimentaria que fueron colocados en caminos de terracería y zonas urbanas de los estados de michoacán colima chihuahua jalisco chiapas durango morelos tamaulipas y de acuerdo con este reporte oficial el es el estado del país con mayor incidencia de estos artefactos es michoacán con ochocientos ochenta y uno y bueno otra información oscamario que tuvo o que se registró este fin de semana desde el viernes abordábamos justamente este este tema es pues la presencia de hillary está este huracán en buena parte de la zona norte de nuestro país en su segundo día de impacto sobre la península de baja california y pese a degradarse a tormenta tropical el ciclón hillary dejó fuertes lluvias que provocaron una decena de carreteras cerradas por deslaves rupturas e inundaciones poblados incomunicados y evacuaciones una de las carreteras más afectadas fue la rumorosa que conecta la zona de la costa con mexicali y que tuvo que ser cerrada por deslaves y grandes piedras que quedaron sobre esta vía en baja california sur se reportaron casi dos mil evacuados principalmente en muleje donde no hubo pues mayores daños y por último óscar mario también comentar pues un un artículo que publica carlos urzúa el ex secretario de hacienda el primer ex secretario de secretario de hacienda aquí en en este en la en la administración del presidente lópez obrador él dice que con el liderazgo de verdaderos expertos en educación pueden publicarse libros adecuados para la niñez más aún dice carlos urzúa en esta tarea puede ayudar la academia mexicana de ciencias bueno gracias juan y vamos hasta nueva york con jorge suárez vélez me quedo jorge te saludo con gusto estás ahí ya aquí estoy bien bueno como todos los años la reserva federal de kansas city vuelve a ser este agosto el anfitrión en el mayor foro de banqueros centrales del planeta el simposio económico de jackson hole no todo será calma tranquilidad en estos días que esperan los grandes banqueros centrales se defina la política monetaria de eeuu la cual se encuentra en un momento muy delicado y como ya es habitual la fed querrá aprovechar la reunión para lanzar mensajes a los mercados que ayuden a anticipar qué rumbo va a seguir en los próximos meses ahora mismo pues hay dos incógnitas que los inversores querrán resolver en primer lugar si queda todavía alguna subida de tipos en el horizonte y en segundo en qué momento llegará el primer recorte de tipos de este ciclo adelante jorge si oscario pues creo que tienen un tema relevante porque cuando los mercados asumían que no iba a haber tasa o incrementos en tasas o que el ciclo se iba a detener pues todo empieza a apuntar a que los ciclos van a tener que continuar creo que la reserva federal está en un en un problema básicamente porque lo que estamos viendo es que lo que la economía necesita es detener un poco la demanda para darle chance a la oferta a alcanzarla y el gran problema que hay es que detener esta demanda con alzas en tasas se ha vuelto más complicado y se ha vuelto más complicado porque hemos visto cómo se ha ido sesgando el consumo hacia bienes no duraderos es decir cuando la el fuerte de la demanda era por decirte algo bienes raíces pues era muy fácil este de tener con alzas de interés esa demanda porque se vieron subiendo los periodos de hipotecas y eso reducía la demanda pero cuando la lo que se está comprando son por ejemplo iphones pues eso ya no es sensible a las tasas de interés entonces lo que empieza a permear es la posibilidad de que para realmente tener efecto en la demanda y detener digamos la presión inflacionaria va a ser necesario alzas mucho mayores de tasas o acompañar esas alzas con política fiscal lo cual parece poco probable en medio de un ciclo electoral particularmente complicado porque dame por favor tres minutos regreso contigo estoy con jorge suárez vélez él está allá en nueva york y bueno pues la fed llega a jackson hole con la duda de subir o no por última vez quizá los tipos de interés bueno regreso rapidísimo sé que estás a punto de entrar a una conferencia jorge suárez vélez allá en nueva york bueno rápidamente el último que se sabe de la fed es que sigue preocupada por el ritmo de la inflación en la economía norteamericana en el mes de julio se volvió a producir un repunte en el ritmo de crecimiento de los precios hasta el tres punto diecisiete por ciento muy por encima del objetivo del dos por ciento con la inflación todavía muy por encima del objetivo del largo plazo del comité y el mercado laboral todavía en una situación estrecha que calculas va a definirse en esta reunión lo que lo último que menciona estos carmarios lo más importante tenemos una tasa de desempleo que ronda por el tres y medio por ciento este es uno de los niveles de desempleo más bajos desde los años 60 aquí el problema es que tienes un tema estructural de falta de empleados tiene que ver con temas demográficos tiene que ver con el haber tenido menos migración durante los años de trump y también tiene que ver con que después de la pandemia mucha gente decidió en no regresar al mercado laboral tuvimos una oleada de retiros a temprana edad que han afectado al mercado laboral entonces el gran problema es ese o sea para con un nivel de desempleo tan tan bajo la presión inflacionaria prevalecerá porque si tú quieres a un empleado no tienes alternativa más que piratearte a alguien que ya está empleado no hay nadie que puede ser hermano en el mercado laboral y eso implica incrementos en salarios que tú tienes que reflejar a su vez en los precios de los bienes y servicios que que produces entonces yo lo que creo que se va a anunciar es que esta preocupación yo creo que el mercado lo interpretará como que por ahora al menos habrá una o dos alzas más tratando de monitorear cómo evoluciona la economía pero como decía la reserva federal está en una situación complicada particularmente porque sabes que en la parte fiscal no tienen margen hay tres elementos de el congressional budget office que es esta entidad que mide digamos el déficit fiscal y mide la el margen fiscal del gobierno es una entidad no partidista que es parte del congreso de los eeuu ellos tenían tres supuestos que no se van a cumplir el primero era que se iba a reducir ya el costo de la deuda de eeuu el costo sigue aumentando y se ha vuelto ya una de las erogaciones más grandes que del presupuesto federal la segunda que no se va a cumplir es que se va a dejar que venzan los recortes fiscales de trump los cuales se supone que vencen en 2025 es muy poco probable que alguien tenga el margen político para echar para atrás los recortes fiscales y lo tercero es que asumían que iba a haber una reducción el gasto en defensa lo cual se vuelve poco probable ante lo que está pasando tanto en ucrania como las amenazas que están latentes hacia china entonces pues el el la reserva federal tendrá que considerar que no van a tener ayuda a la parte fiscal y esto les pone una presión mucho mayor así que pues va a ser una reunión interesante pero tu pronóstico cuál sería que van a ver más más o sea por lo menos decretarán 25 puntos base bien oye y a ver si mañana o cuando tengas tiempo esta semana nos hablas porque pues ha sido un estudioso profundo del futuro de las dudas sobre la economía china que extiende que se extienden a más rincones de su actividad inmobiliaria los malos datos que van goteando esta semana que elevan la presión de todo de todo tipo y que tiene que ver también con el consumo con el desempeño de su industria con la salida de muchas empresas a otros lugares del mundo ojalá méxico capte algunos y sobre todo también muy importante la falta de oportunidades en el mercado laboral para los jóvenes mi querido es un gran tema oscarmario como sabes hay una tasa de desempleo de 21 por ciento en china entre jóvenes entre 16 y 34 años y estamos viendo un enorme freno en la en la economía china como sabes llevo yo un muy buen rato diciendo que es lo que iba a pasar y me encantará platicar de eso otro día así que con mucho gusto platicamos bueno entonces nos ponemos de acuerdo para que ojalá sea mañana cualquier día de la semana gracias jorge un abrazo jorge suárez vélez desde desde nueva york y es que es muy importante e interesante que las dudas sobre el futuro de la economía china se están extendían extendiendo y están afectando a otras naciones y muy probablemente por la fortaleza de la economía de esta nación asiática que sigue siendo dicen la que mucho compra y mucho vende en el planeta que sigue siendo estrangulada o padeciendo incógnitas en este sector tan importante que es el inmobiliario pero que se extiende ahora al consumo y a la industria y sobre todo a la falta de oportunidad en el mercado laboral para los jóvenes en china un desempleo brutal para quienes todavía están estudiando o salen de las universidades y de las escuelas que son pues muy rígidas y también muy demandantes ojalá aquí pues pudiéramos pudiéramos imitar algo del modelo de la educación que siguen en estas naciones asiáticas como china japón y otras pero pero bueno malos datos que van goteando semana tras semana y que elevan la presión y que esto pues se refleja ya en las bolsas del mundo en los últimos días se han ido acumulando cifras que preocupan a la economía mundial y que esto lamentablemente se agrega en momentos también muy delicados cuando supuestamente al través de esta variable predilecta de política monetaria que fue subir de manera brutal las tasas de interés los precios han ido hacia la baja pero no todo no todo pues es algo que pudiera constatar o que pudiera en un momento en un momento dado afirmar que el aumento en el financiamiento en el costo del dinero prácticamente en la economía norteamericana en europa y en las más importantes del del planeta esté ya en su máximo en su máximo nivel y haya servido lo suficiente para que los precios finalmente o la tendencia de la inflación se dirige se dirija a la a la baja deseamos que es el riesgo que hay ahora para los inversionistas su posicionamiento no cuenta con más movimientos al alza de la fez pero tampoco lo descartan con base en estos datos de la inflación que fueron publicados y que corresponden al mes de julio y que platicamos hace unos momentos con jorge suárez vélez desde desde nueva york un incremento en el nivel de de precios que se registra en julio y que vuelve a producir este repunte en el ritmo de crecimiento hasta el tres punto diecisiete por ciento con el índice de precios al consumidor todavía muy por encima del objetivo de la fed que es el dos por ciento y que obviamente busca enfriar definitivamente a la inflación y que por el momento pues quiere seguir descartando otra subida de tipos en los próximos días y que pudiera pues ir contrario a lo que desean la mayoría de los mercados y es decretar allá en este conclave de los bancos centrales un aumento de 25 puntos base porque con la inflación todavía muy por encima del objetivo de largo plazo del comité y el mercado laboral todavía en una situación estrecha la mayor parte de los participantes continúan viendo riesgos al alza significativos para la inflación que podrían requerir de un mayor endurecimiento de política monetaria la distancia que existe entre esas afirmaciones y lo que está esperando el mercado es algo que tendrán que resolver en los próximos días como destaca la fed el mercado laboral es ahora una de las claves que marcarán el rumbo de las subidas de los tipos en los próximos meses con un desempleo tan bajo como hay en eeuu del 3.5 por ciento también que son datos al mes de julio el mercado laboral es otro componente que sigue presionando al alza a las tasas de inflación y no es el único los precios de las materias primas sobre todo el de los recursos energéticos como el del petróleo el gas pronto volverán a contribuir a las subidas en los precios por el propio por el propio efecto base incluso aunque no se produzcan grandes subidas en los próximos meses así es que bueno pues todos atentísimos a esta reunión de jackson hall ante la enorme duda de subir una vez más los tipos de interés esta vez sería en solo entre comillas veinticinco puntos base pero era lo que hasta hace poco descartaban los principales especialistas y es lo que ha provocado pues este pues si no terremoto si una sacudida muy importante que han tenido en los últimos días las bolsas alrededor del mundo vamos a marcar otra otra pausa y estamos de vuelta bueno y siempre es un gusto platicar con don ramón alberto garza presidente y director general de código magenta mi querido ramón alberto buen día me quiero que armario buen día a ti a todo tu auditorio oye bueno pues si alguien sigue muy de cerca a todos los temas pues eres tú a través de este magnífico portal y además siempre con enorme sustento todo lo que publicas con tus asesores y comentaristas y compañeros de código de código magenta y bueno pues importante por eso quería platicar estar contigo y gracias por aceptar porque pues estamos estamos a muy pocos días del día de para los candidatos de morena y del día de para los candidatos de este frente de la oposición 3 de septiembre para la oposición le hace pri pan porque pues ahora ya dejaron a un lado hicieron a un lado al prd y también el 6 de septiembre del mismo mes pues para morena nada más y nada menos morena con esta denuncia denuncia mediática no todavía no formal y legal que hace uno de los tres finalistas marcelo ebrard pues llegan así es y hay que decirlo divididos y lo mismo sucede con la oposición en donde pues ya el pri al parecer tiene su candidata de sus propias filas que es beatriz paredes y la cual ha ido también de menos al más y el pan pues se debate entre su candidato panista de siempre santiago krill y xochitl galvez que dice pues yo no estoy afiliada al pan pero pues me han brindado su plataforma para poder desempeñarme en en la política así es como estamos llegando a pocos días de este momento crucial para el futuro de la política en méxico pero también que va a tener una influencia muy importante en lo en lo social y en cualquier rubro que quieras mencionar mi querido ramón alberto claro es que armario mira empecemos por lo menos complicado que es el frente el frente amplio va por méxico yo creo oscar mario que estamos a ahora si no es que un par de días de que anuncie santiago krill que se baja de la contienda no hay razón después de durango y después de monterrey para que santiago permanezca está muy claro que esta contienda es de dos y es de dos mujeres de dos damas xochitl galvez y beatriz paredes como tú bien lo decías beatriz paredes ha ido de menos a más beatriz paredes está de una u otra manera conquistando con posicionamientos con inteligencia con puntos de vista se ha ganado mucho el respeto de la gente que juega los foros y la gente que ve después en redes sociales estos foros que es una lástima oscar armario que no se hayan divulgado eh pues de manera masiva no en por por algún medio masivo la radio televisión y por otra parte xochitl tendría que eh darle una repunteada a su eh pues estilo porque ya el se agotó ya las el el discurso de las de las puntadas de los comentarios chuscos de los chistes y hay que entrar a profundidad hay que entrar a me llama la atención por ejemplo que hoy en la mañana el presidente López Obrador en su mañanera que está ahorita en curso pues haya puesto el ejemplo de Xochitl Galvez que dio en Monterrey hablando de las diferencias entre el norte y el sur y ya está poniéndola a ella como una como un ejemplo de lo que de cómo se debe y esas situaciones pues están dando mucho a qué pensar lo que sí te puedo decir es que eh en estos momentos se está discutiendo en qué momento si es hoy mañana o pasado Santiago tiene que anunciar de manera eh decorosa como lo hizo en su momento Enrique de la Madrid que se baja de la contienda y ya nada más quedarían pues Xochitl y Beatriz Paredes esa es la parte del caliente me quiero señor Mario alguna pregunta ahí no bueno eh incluso algunos mencionan que con esta pues eh eh es no 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 es ruptura no hay ninguna ruptura es es una división a en 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 el frente en frente ¿cómo se llama? frente amplio luego los nombres y los títulos que bueno pues confunden todavía más pero 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 bueno pues esta nueva escalada de 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 Beatriz Paredes al parecer la está aprovechando o la quiere eh aprovechar eh Alito Moreno y eh fortalecerla con la estructura del tricolor que pues siempre ha sido mucho más fuerte y mejor organizada que la que tiene el partido Acción Nacional ¿no? sin ninguna duda ese es el problema que tiene hoy Acción Nacional Acción Acción Nacional tendría que salir a responder con movilización de poco sirve a ver entendamos ahorita algo como están las cosas a este momento y al haberse bajado Enrique de la Madrid traemos ya más de ochocientos mil firmas del lado del PRI contra seiscientas y tantas mil de Xochitl y trescientas cincuenta mil de eh eh Santiago Cris si Santiago no se baja el voto Parisa va a quedar dividido en dos por tanto va a ser difícil que ellos puedan ser competitivos y como tú bien lo dices es un apunte perfecto es quien moviliza mejor en México a las masas al momento de ir a votar el PRI o el PAN en este caso yo creo que ahorita todavía el PRI tiene más ventaja y en esa parte ya tiene un cincuenta por ciento digámoslo así ganado entre comillas porque el ciudadano tradicional que firmó para Xochitl no tiene la movilidad la iniciativa propia de irse el día de la votación a una de las trescientas casillas que dicho sea de paso pues son una por distinto imagínate buscar en todo un distinto son muy muy extensos ir a buscar tu casilla movilizarte pararte eso es un proceso un proceso que llámalo movilización o acarreo requiere de estructura territorial como le llaman los formalmente los los PRI y los paristas y entonces y esa parte ya el PRI ya tiene ganada la otra parte que es la encuesta no pero cuidado porque la encuesta y ves en la última encuesta que hubo en la que se dio en la que fue el descarte de Enrique de la Madrid vas a encontrarse Oscar Mario que si bien es cierto que en la encuesta telefónica que es la que cuenta solamente un treinta por ciento la diferencia entre Xochitl y Betis Paredes fue fue de veinte puntos en la encuesta por vivienda en hogares si esa cuenta el setenta por ciento lo que es más precisa ahí la diferencia fue únicamente de un punto veintinueve contra treinta entonces yo sí siento que si de verdad el pan si de verdad son chingados quieren estar competitivos para el día tres tienen que pisar el acelerador y lo antes posible tiene que Santiago Crill bajarse de la contienda para que ya quede todo mundo decidido entre dos mujeres es el punto del frente oye alguien alguien comentaba que si no le convendría a la oposición postergar postergar la elección de su candidato candidata en este tramo como tú dices quizás será entre Xochitl o Beatriz para después del seis de septiembre que es cuando Morena pues ha confirmado que designará o escogerá a su candidato o candidata lo cual podría ser un cambio de estrategia que podría pues hacer que la oposición tome una decisión mucho más atinada porque yo creo que tanto Morena como la oposición están atrapados en las metodologías de las encuestas que yo no sabes a cuál quererle no este Ramón Alberto totalmente y le pone el tercer ingrediente movimiento ciudadano recuerda que Dante Delgado ya ha estado bastante ratic últimamente para decir si no sé quién sabe a lo mejor tal vez sí que si va con Samuel que si va con Colosio que si no que mejor se va a esperar a qué va a pasar con los con la con la con la oposición tanto con el frente como con Morena del lado de Morena se está esperando que si Marcelo Ebrard está de una u otra manera si se mantiene la contienda o si no si como se dice ganará la favorita Marcelo que ahorita hablaremos del caso pues va a tener que decir yo aquí grito faul y puede brincarse fácilmente AMC por eso también tenemos el caso de que ante la eventualidad de que Bertiz Paredes y el PRI hagan mejor movimiento mejor operación dentro de la del proceso electoral del frente Xochitl quedaría abajo y en cuyo caso también Dante podría ofrecerle a Xochitl la candidatura por tanto el ahorita el digamos así el ganón el ganón de todo este de todos estos movimientos pues es Dante Delgado porque va a tener que él va a poder elegir entre Marcelo Ebrard si es que sale Xochitl entre Xochitl y tiene todavía de reserva a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio si con con esta nueva este nuevo panorama que se presenta en el frente opositor pues qué necesidad de adelantarse a Morena con exactamente ahora podemos estar a ver dame tres minutos Ramón Alberto tenemos siempre la guillotina estoy hablando con Ramón Alberto Garza presidente y director general de Código Magenta gracias ya están llegando pues muchos comentarios preguntas dudas te haré algunas o te diré te pediré tu opinión de estas que que están apareciendo principalmente en el whatsapp que muy bien nos funciona gracias bueno a ver Ramón Alberto decíamos con este nuevo escenario que se presenta en el frente opositor en donde la otra mujer candidata a la presidencia le hace Beatriz Paredes priista se posiciona como fuerte contendiente junto con Xochitl Galvez obviamente lo que más le convendría al frente en opinión de algunos es posponer la salida del humo blanco de la chimenea del frente opositor para después del 6 de septiembre cuando Morena y el presidente definan quién será su candidato o candidata Ramón Alberto Oscar Mario como en el fútbol siempre es mejor conocer primero la alineación del contrincante para luego fijar tu alineación sin ninguna duda eh pero pues en en este caso eh yo creo que el frente como que el mensaje está mandando es no me importa el candidato que pongan enfrente y además ya sabemos que va a ser Claudia entonces por tanto no hay cambio no hay no hay movimiento vamos a adelantarnos vamos a ganar tiempos y pues en en eso están ahora yo creo que la parte importante que ahorita hay que analizar si me permites es la parte de Morena la parte de Morena se está complicando demasiado porque tú ahorita decías que si bien no hay denuncia oficial a ver eh si mal no recuerdo el pasado viernes ciento diecisiete diputados morenistas y filo morenistas y del PTI del verde acudieron a los distintos órganos electorales como el INE y los tribunales y demás para eh respaldar la denuncia hecha por Marcelo Ebrard que es una denuncia muy importante no es no es cualquier cuestión está yo para mí esto es una fractura importante una fractura en la que no ha crecido no se ha hecho grande porque el presidente en su sordera ya con pues no ha respondido y dice que todo está bien en Morena que nadie está peleado que todo va a seguir muy bien y yo no veo eso yo veo abiertamente a un Marcelo Ebrard eh pintado con sus eh eh con su cara con su rostro de guerra y con datos muy concretos lo hemos dicho a ver Oscar Mario no es cuestión menor el que el candidato de Morena no de la oposición de Morena esté denunciando desvió de fondos públicos de dependencias federales como las que se deben de estar o de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que es donde estaba creado de Sheinbaum hoy diferentes periódicos narran como el personaje que este que que Ebrard de lo detuvo para que eh no borrara una una barda de él pues era un trabajador precisamente un burócrata de eh el gobierno de la Ciudad de México entonces eh aquí se acusa no solamente guerra sucia se está denunciando que hay dinero del erario público invertido en la precampaña de una candidata eso no es menor y si a eso le sumamos lo que pasó la noche o la tarde noche del viernes en donde protestaron los este las las casas encuestadoras en donde básicamente se eligieron dos casas que estaban vetadas por tres de los de los precandidatos y que hubo que hubo que hacer una reconsideración gracias a que Ricardo Monreal en su generosidad quitó una de las suyas y permitió que pasara una de las de Marcelo si no el asunto se hubiera calentado todavía más ¿sí? Oye pero volvemos a esto de las de las encuestadoras mi querido Ramón Ramón Alberto eh pues que tanta de que tanta credibilidad gozan y y y y qué tan eh acertadas van a ser incluso después eh eh de este proceso para depurar y supuestamente que queden eh pues no sé si las las mejores o las menos cuestionadas o o las menos cuestionadas o o no sé a ver si hay aquí hay una realidad eh las encuestadoras se han vuelto un sistema al mejor postor en general por eso sí por supuesto que las hay serias entonces por eso mismo en Morena dijeron vamos a poder poder cada precandidato un listado de las que en aquellas en que las que no confiamos y fíjate Oscar Mario que curioso a pesar de que eh eh varias encuestadoras fueron simultáneamente objetadas por tres de los de los precandidatos salieron sorteadas a ver se supone que deben haberlas quitado eliminado se supone que únicamente las que todos los cuatro sintieran que eran confiables tras los cinco eh que que vieran que eran confiables pues eran las que iban a entrar no entraron tuvieron que hacer un entuerto el fin de semana para que Marcelo no hiciera el gran escándalo con toda justicia con toda justificación entonces a ver yo sí siento que Marcelo tiene un pie fuera de Morena y un pie dentro de Morena digan lo que digan y yo creo que el presidente no le debe haber caído nada en gracia la denuncia que no queja de el desvío de fondos públicos vamos a ver hoy y mañana que dice el INE que el INE no se quede callado ya hay una denuncia de legisladores de manera oficial tiene que haber una respuesta muy muy clara para decir si es cierto o no es cierto ese desvío dicen que hay pruebas dicen que se entregaron documentaciones vamos a ver qué pasa esta semana yo creo que Morena va a ser la noticia y va a ser una noticia grande y bueno y también destacar no fue el árbitro sino fue uno de los fuertes eh delanteros no estrella no uno de los tres que saca la tarjeta amarilla eh tiene guardada la roja seguramente no y y ajá definitivamente a ver yo creo que eh el hecho de que Marcelo en su primera incursión de protesta salga con una denuncia de tal magnitud repito no es una queja es una denuncia mediática hasta ahorita ¿no? mediática yo insisto que no es tan mediática porque si ya fueron los cientos y siete a bueno pues a interponer la denuncia ya está en proceso legal ya está pero creo que no no han presentado ninguna oficialmente ni ante el INE ni ante el que se llama es la fiscalía especializada en delitos electorales ¿no? sí. Así es. Sí. Esas dos exactamente. Pero no. Bueno si no se ha presentado ellos dijeron que las iban a presentar que ya estaban integrando los expedientes y las denuncias si eso ocurre por eso te digo que esta semana va a ser la semana de Morena porque no olvidemos también que están ahí las figuras de Mario Delgado y de Alfonso Durazo Alfonso Durazo como presidente de de la Comisión Nacional de Morena y y de Mario Delgado que como presidente nacional de Morena y habiendo sido pues prácticamente eh un hombre que fue mentoreado por eh Marcelo Ebrard pues eh trae también su su espacio que defender y por donde lo puedan atacar también hay cosas muy serias que vamos a esta semana y yo sí creo que Morena va a tener definiciones muy muy intensas en los próximos días. Oye pues pues entonces eh Ramón Alberto a ver eh de la entre comillas todo ¿no? Unidad y unidad y concordia que prevalecía entre los eh candidatos de Morena primero eh las seis corcholatas pero siempre distinguiendo entre distinguiendo perdón entre los tres oficiales y los tres y los tres invitados y los tres 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 y los otra mujer de otro partido porque Xochitl dice yo no tengo partido pero bueno, se le identifica como panista, como muy cercana en cuanto a los números Claro, a ver, yo creo que estamos ahorita en una posición en el caso de Morena de un juego rudo cuerpo a cuerpo o sea, yo creo que estamos empezando a sacar tarjetas amarillas, no una varias, por todos lados, repito la encuesta de la tarjeta amarilla que hizo Ebrard, la que está sacando legisladores, y la tarjeta amarilla que sacaron todos los precandidatos excepto Claudia Sheinbaum, con las famosas encuestadoras, son tres tarjetas amarillas digo, yo creo que en el fútbol dos amarillas le han sido una roja, a una expulsión aquí va a haber problema aquí puede haber un problema, porque si realmente si de verdad, de verdad es cierto lo que está diciendo Martelo y se pueden probar las denuncias pues estamos ante la posibilidad de que de que Claudia Sheinbaum pueda ser descalificada abiertamente ¿Quién sabe con la estructura del nuevo INE y de la fiscalía, que también son pues afines a Morena Ramón Alberto? Bueno, ese es el punto el punto es vamos a ver de qué pasta están hechos porque eso nos va a decir un poquito cómo se van a aportar esas instituciones en la elección presidencial de junio cuidado, porque ahí tenemos un foco rojo que ver y en la parte como ya dijiste ahorita del frente yo creo que el frente está actuando más sensatamente que que Morena ¿por qué? porque con estos eventos como estos foros como el de Durango como el de Monterrey los que van a seguir ya en en media Ciudad de México León y Salisco y creo que Hermosillo por allá a ver están dando piezas mediáticas importantes a ver lo que fue a decir Beatriz Paredes por ejemplo a Monterrey no fue cuestión menor repitió el famoso discurso con el cual Ricardo Margan Sosaya el abogado de Duco Monterrey dio ante Luis Echeverría el día del sepelio de don Eugenio Garzasada que dicho sea de paso pues es uno de los temas de los famosos libros de texto en donde don Ricardo Margan Sosaya como lo repitió ahora Beatriz Paredes lo que dice es a quien hay que inculpar de lo que está ocurriendo es a la autoridad que permite que pasen esas cosas si eso lo sumas con el asunto del zorreo que se dio el presidente en el caso de Lagos de Moreno el asunto de los libros de texto que el presidente dice que son conservadores eso con Ramón Alberto Garza la parte final de esta charla siempre interesante con el presidente director general de Código Magenta pues todo todo se complica en este proceso de selección y elección para saber quién va a competir por la presidencia de México a unos días a unos días del 3 de septiembre en donde supuestamente la oposición va a determinar quién será su candidata o candidato y tres días después lo hará Morena mi querido Ramón Alberto pues no no entres en un conflicto legal mi estimado Oscar Mario porque no es el candidato es quien va a ser el líder que va a poder renumerar las cualidades para elegir el candidato no podemos hablar de candidato pero va a levantar tarjeta roja a nosotros a nosotros nos va a levantar tarjeta roja pero bueno es un escenario que se complica por esta tarjeta amarilla que saca Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum Adán Augusto pues viendo y escuchando lo que lo que sucede dentro de su propio órgano político y esta forma de hacer dentro de Morena y con obviamente pues la influencia del presidente de la república y en el frente opositor bueno pues Beatriz Paredes que no se esperara alcanzara a unos días del día de a Xochitl Galvez Así es yo creo que va a ser una semana definitoria esta semana para ambas partes repito la posibilidad de que se baje Santiago Gil es muy fuerte y eso ya va a definir mucho el corte final del frente y dos que va a pasar con esta denuncia de Marcelo los legisladores y las encuestadoras en base a eso podremos definir próxima semana como se van a poner las cosas y sobre todo muy importante Oscar Mario como tú lo apuntaste muy bien cómo van a reaccionar el Instituto Nacional Electoral frente a las diferentes denuncias que existan eso nos va a dar una pauta muy clara de cómo van a estar las cosas al momento de la elección presidencial y si se extiende esta denuncia formal a la fiscalía también claro por supuesto va a la fiscalía va al IDE que creo que también la van a responder la fiscalía de la general de la república también oye bueno finalmente son muchas preguntas pero me quedo con estas dos dice pregúntale a Ramón Alberto ¿crees que esto obligue a la oposición a posponer su fecha para después del 6 de septiembre? no no creo yo creo que como ellos saben que todo está apuntado para que sea no les conviene les conviene acuérdense que la famosa frase que pega primero pega dos veces desde tu perspectiva esta llega de Guanajuato y dicen ¿crees que el presidente ya mentalmente sepa o haya decidido por quien se va a inclinar independientemente de lo que señalen las encuestas? el presidente siempre ha tenido su favorita ahí está la favorita no renuncie a ella porque es quien le garantiza la continuidad que él quiere y que él busca el punto aquí fuerte va a ser hay una posibilidad ojo la posibilidad de que la denuncia de Marcelo genere problemas con Claudia porque a lo mejor el presidente ya la haya perdido la confianza a Claudia frente a cualquiera de las candidaturas sea la de Beatriz o de Xochit Xochit o Beatriz cualquiera de las dos candidaturas pues a la hora de hacer ahí si no va a ver Oscar Mario de que diga yo no voy a a debatir tuve con Estados Unidos de situación con Donald Trump que Donald Trump dice no voy a ir al primer debate pues ya ya se están comiendo ya están diciendo lo que estás diciendo todo puede suceder en Morena todo puede suceder entre las tres oye entre las tres corcholatas oficiales así es así es ahora ahora por qué salió Marcelo ahora también a sacar el pie muy correcto porque estaba viendo que ya dentro de Movimiento Ciudadano ojo eh dentro de Movimiento Ciudadano se estaba comenzando comenzando a manejar la posibilidad de que si Xochit no era electa por el frente la capturaba MC y Marcelo vino a decir a ver a ver esta la primicia la tengo yo que se forma en la fila Xochit y yo creo que ahí estamos ya quizás estamos ante la posibilidad de que tengamos una elección Oscar Mario de tres candidatas eh cuidado tres mujeres una a ver Beatriz por el frente Beatriz por el frente Claudia por Morena y Xochit por MC en Morena ¿crees que ya está encargado los dados o esto realmente pone a los tres Adán Augusto Claudia y Marcelo pues con las mismas posibilidades le resta exactamente posibilidades a Claudia Claudia no se está viendo bien Claudia no se está viendo eh eh a la ofensiva siguiendo la la metáfora del fútbol está muy a la defensiva está está tratando de que no le metan goles y yo creo que acá los tres cracks que tienes ahí enfrente que son Marcelo Adán Augusto y Ricardo Monreal pues los tres están ahorita en línea de penales y vamos a ver cuántos logran anotar por lo pronto Marcelo ya ya aventó el primero de él y esta semana veremos si el árbitro marca gol o marca fuera de lugar entonces con la amarilla de Marcelo todo cambia dentro de Morena a unos días de definitivamente la gran decisión sí órale exactamente oye te dicen inician los temblores que a ver espérate inician los temblores y sus réplicas en la parte final de la contienda por la presidencia vendrá o no un terremoto o un sismo de gran magnitud híjole ojalá que no verdad a ver yo he venido insistiendo en mis análisis y mis conferencias que doy siento que entre el 15 ojo de Apecha entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo vamos a tener un cambio completo de juego en muchas ya con los candidatos puestos en muchas circunstancias cuidado 15 de septiembre a 15 de mayo a ver y podría ser un poquito más claro este Ramón Alberto yo creo que las circunstancias que van a estar marcándose a ver ya lo dijimos aquí en el programa el hecho de que la elección mexicana como le sucede cada 12 años se traslate con la elección norteamericana nos coloca inevitablemente como parte importante de la agenda de la americana máxima ahora que tenemos ventanilo migración nearshoring o sea México es preponderante en la elección presidencial norteamericana por tanto las fuerzas a partir de que ya se sepan quienes son los candidatos van a empezar a empujar muy fuerte en favor de uno u otro candidato desde afuera no podemos sustraernos a eso es una realidad somos vecinos tan distantes como cercanos en lo que se puede hacer desde Estados Unidos y básicamente la disputa que hay ahorita tan fuerte entre grupos demócratas y republicanos obligan a fijar posiciones fuertes sobre México y esa posición fuerte sobre México es que hacemos con los cárteres que hacemos con el fentanilo que hacemos con la migración son problemas para ellos de salud y de seguridad nacional en el primer nivel el único tema que no está de ellos en primer término y que es únicamente de ellos es su situación económica inflación déficit y demás fuera de eso los tres temas prioritarios son de están relacionados con México por tanto no podemos distraernos de saber que quien quiera que sea el candidato de cualquier partido tendrá que asumirlos o de lo contrario pues vamos a tener sacudimientos que van a repercutir en la elección nuestra primero que es en junio que después impactan en la de ellos que es en oyebre entonces a ver a manera de resumen tu hipótesis Ramón Alberto cambian los momios cambian los momios cambian las reglas del juego todo puede suceder todo puede cambiar impredecible pues el desenlace así lo pones así lo pongo fíjate que así lo pongo tan tan extremo tan extremo a ver lo que pasa es que si estamos viendo que han sido incapaces dentro de Morena siempre el problema que hemos dicho de Morena es este Morena no es un partido Morena es un pahuau de tribus y esas tribus son muy disímbolas adentro de Morena hay cinco o seis diferentes partidos y lo vamos a ver ahora que venga la selección de candidato no va a haber tal cosa como una unidad de todos a levantarle la mano a Claudia etcétera etcétera si es que fuera Claudia no lo creo va a ser va a querer que sea por supuesto pueden sacar pero vamos a ver qué pasa de aquí al día 8 porque esas cosas pueden lo que pasó el viernes pasado para mí me indica que no estamos ante una cuestión menor de un error de Morena estamos ante una cuestión de una fractura y una fractura por ahí se pasa el agua y puede generar problemas mayores bueno entonces la contienda será de pronóstico reservado ojalá que sea de altura e inteligente y en un pues ambiente de civilidad y de paz ¿no Ramón Alberto? sobre todo democrático Oscar Mario necesitamos que la gente sepa que los candidatos quien quiera que sea electo fue electo dentro de las reglas democráticas que se fijaron cada uno de los grupos y que no hubo manoteo oye pero segunditos independientemente de lo que decida el 3 el frente el 6 Morena ¿todavía nada para nadie? ¿así de extremo? yo no veo nada todavía para nadie bien oye te preguntan rápido del mejor croupier Danto Delgado ¿qué hace? Danto Delgado ¿qué perdón? ¿que qué va a ser? ¿es el mejor croupier? dice como veo Doy ¿qué va a ser? pues sí es el que está en la mejor posición bueno mi quiero Ramón Alberto pues los comentarios este la mayoría siempre pues valoran mucho tu análisis pero a ver entonces ya manera de resumen segunditos en otras palabras ¿mandé? sí como bien yo lo pusiste muy claramente croupier yo creo que Dante está haciendo una jugada de alto rido pero que puede traerle alto rendimiento si la juega correctamente si la juega si la juega de comparsa la va a perder si la juega en serio buscando quedarse con el mejor candidato de lo que esté en el mercado puede sacar una ventaja tremenda y MC puede ser un factor importantísimo Oscar Mario en la elección de presidencial bueno entonces la tarjeta amarilla que saca Marcelo Ebrard el crecimiento de Beatriz de Beatriz Paredes frente a Xochitl Galvez y la indefinición permanente del mejor croupier el señor Dante Delgado cambia todo 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 y fortalece la incertidumbre hacia el 2024 mi querido Ramón Alberto las cartas están sobre la mesa hay que repartirlas y ver cómo quedan el 3 y el 8 oye pero pues cambia todo y quizá la buena es que realmente habrá una competencia cerrada y decíamos ojalá ojalá sea inteligente de altura entre buenos candidatos candidatas o candidatos y candidatas y en un ambiente de paz y de civilidad por el bien del país es lo que queremos así es así es pero bueno qué barba cómo 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 todo puede cambiar tan abruptamente de un momento a otro y como decimos aquí falta mucho falta poco yo creo que falta falta mucho todavía muchísimo muchísimo aquí no son no son las semanas ni los meses lo que cuesta son las horas por horas está cambiando esto hasta el 2 cuando es 2 de junio no así es hasta el 2 de junio pues todo puede pasar así es bueno bien Ramón Alberto un abrazo gracias siempre abrazo grande mi chico Saludos gracias bueno Juan Manuel de Anda tienes cuántos minutos tienes Juan como 8 tienes 8 minutos ya son a ver temas rápido temas temas sí yo soy Mario bueno pues estas rápidos todos este dato que dan columnistas y analistas de que Santiago Crill podría declinar en favor de Xochitl Galvez en las próximas horas y bueno dicen que de lado de Morena también esta será la última semana que harán pues este recorrido por el país después van a entrar en una veda y pues ya listos para bueno pero mira también escribían ahorita que platicaba con Ramón Alberto aunque Santiago llegara a declinar a favor de Xochitl Beatriz se queda si no porque y es que justamente tú le comentabas eso a Ramón Alberto a ver quién es el mejor operador quién por históricamente ha hecho las mejores operaciones la mejor movilización de los de la militancia para llevar a votar a sus a sus seguidores el PRI el PRI entonces ahí esta remontada que hace Beatriz Paredes a Xochitl Galvez pues como tú lo comentabas hace un momento cambia completamente todo el panorama y también pues esta rispidez que existe al interior de Morena entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pues tampoco no y otra que hemos mencionado desde como dicen en el rancho desde en Denantes desde que que inicia todo este proceso tan complejo y que cada vez se se complica más eh la falta de empate entre Alito Moreno y Marco Cortés así es exactamente ese también esa es la otra esa es otra bueno a ver qué más y bueno en relación justamente a esta rispidez que existe al interior de Morena pues dicen que en una de esas el presidente decide pues eh mandar o sacar a un candidato de unidad y quién suena para eso pues nada más y nada menos que el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es que todo puede suceder y yo creo que las tres corcholatas oficiales tienen la misma posibilidad exactamente así es y bueno hay que esperar todavía al 6 de septiembre pero bueno pues esos son los escenarios que están en este momento ¿no? en la palestra bueno en Yucatán Oscar Mario el Partido Acción Nacional ya tiene su candidato es nada más y nada menos que el alcalde de Mérida Renan Barrera dicen él le va a dar seguimiento y continuidad al buen a la buena gestión de Mauricio Vila el presidente López Obrador asegura que el panel de controversia del T-MEC solicitado por los Estados Unidos dará la oportunidad de comprobar los daños que causa el maíz transgénico aunque dicen no hay evidencia sobre tales daños y hoy al respecto el periódico El Financiero pues publica justamente que en caso de que México pierda este panel estaría pagando 20 mil millones de dólares El sorpresivo avance de Javier Milley en Argentina es producto de una tendencia mundial de la extrema derecha esto se dio en Estados Unidos con Donald Trump Jair Bolsonaro en Brasil José Antonio Kast en Chile Santiago Abascal en España y Giorgia Meloni en Italia Mario Maldonado escribe en el Universal que estaría por judicializarse la denuncia penal que interpuso el gobierno de México contra Grupo México y la empresa española acciona por presunto peculado El miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si le da el visto bueno al INAI para que pueda sesionar con solo cuatro comisionados como lo plantea el ministro Javier Lainez el próximo año los siete partidos políticos nacionales tendrán un presupuesto de 10 mil millones de pesos 4 mil millones de pesos más que lo que se les repartió en este 2023 la Junta de Gobierno de la UNAM publica este lunes en la Gaceta Oficial la convocatoria para el proceso mediante el cual se va a elegir al próximo rector el cantante español Miguel Bosés sufre un asalto en su casa ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón aquí en la capital de la República Mexicana se reporta que ocho hombres armados y encapuchados se llevaron joyas dinero en efectivo y también un vehículo del cantante los hechos habrían ocurrido el viernes pasado por la noche y tanto Miguel Bosé sus hijos y algunos empleados fueron sometidos y encerrados pero delicadísimo porque en ese fraccionamiento donde vive Miguel Bosé tienen pues unos protocolos de seguridad muy estrictos muy estrictos y que llegan ocho y dicen que amagan a su escolta y a algunos guardias que estaban en la casa pues entonces exactamente y los encierran se llevan joyas se llevan dinero se llevan un vehículo pero dicen estos delincuentes tomaron prácticamente como rehén al chofer de Miguel Bosé para poder salir de este fraccionamiento y en presencia de sus hijos bueno dicen que Miguel Bosé bueno es lo que mencionan los expertos en estos temas que ya lo que quiere es irse de México fíjate si 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 es que la inseguridad está tremenda y digo la pregunta es bueno el que hayan salido llevándose como rehén a su chofer bueno pues es explicable pero como entraron como entran ocho personas fuertemente armadas encapuchadas burlan todas las medidas de seguridad de este fraccionamiento en un fraccionamiento si 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 exacto y entonces entran a su casa los amagan los encierran y aparte bueno pues se roban repito joyas dinero en efectivo y un vehículo no esto es lo que se está ahorita no ha dicho nada la Secretaría de Seguridad no hay nada de la Secretaría de Seguridad dicen que a Miguel Bosé pues tampoco se ha pronunciado al respecto no él dijo que ya se quería ir de México bueno pero en relación ahorita con lo del asalto pues no dicen que no ha dicho absolutamente nada la noticia la dan a conocer medios del espectáculo pero también medios policíacos el día de ayer por la noche a ver si hay algún pronunciamiento tenemos ya tenemos poquito menos de media hora a ver si hay algún pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad de hecho estábamos buscando a ver si habría algún pronunciamiento que nos dieran alguna luz no en si ya ni hicieron alguna alguna investigación al respecto pero pues no no hemos recibido todavía respuesta alguna de parte de la Secretaría de Seguridad y bueno pues ya si nos vamos al detalle Oscar Mario pues esta bueno hay una hay una información preocupante la verdad es que ya esto lo habías mencionado o se había tratado en este espacio desde hace aproximadamente un mes es una nota que publique el día de hoy el periódico Milenio que dice que de acuerdo con un reporte oficial obtenido justamente por este diario vía la transparencia la Secretaría de la Defensa Nacional desactivó entre agosto de dos mil veintiuno a julio de este año dos mil doscientos cuarenta y un artefactos explosivos confeccionados de forma rudimentaria que fueron colocados en caminos de terracería y zonas urbanas de varios estados de la república de acuerdo con el reporte oficial el estado del país con mayor incidencias de estos artefactos es Michoacán aquí fíjate nada más fueron ochocientos ochenta y un artefactos explosivos que desactiva justamente la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno comentar también Oscar Mario este esta radiografía que hace Héctor de Mauleon en el periódico el universal sobre una de las corcholatas de Morena Adán Augusto López entre otras cosas dice Héctor de Mauleon Adán Augusto López Hernández no procede del resentimiento social miembro de una familia acomodada de Tabasco realizó estudios de posgrado en la Sorbona y más tarde inicia una exitosa y bien remunerada carrera como notario primero en la notaría pública de su padre el abogado Bajambe López Falconi y luego en la suya quienes lo conocen dice Héctor de Mauleon quienes conocen a Adán Augusto López bueno pues ponderan la suavidad de su trato dicen que es conciliador mesurado discreto persuasivo que sabe escuchar y dialogar y que sazona sus conversaciones con una batería de dichos y refranes que aprendió justamente de su padre y bueno Oscar Mario también un dato un dato que debamos a conocer desde el viernes pasado sobre este huracán Hillary que azota una región de allá de Baja California Sur y Baja California en la República Mexicana en este segundo día de impacto sobre la península de Baja California y pese a que ya se degradó a tormenta tropical Hillary deja fuertes lluvias que provocaron una decena de carreteras cerradas por deslaves rupturas e inundaciones poblados incomunicados y evacuaciones una de las carreteras más afectadas fue la rumorosa que conecta la zona de la costa con Mexicali y que tuvo que ser cerrada por deslaves y grandes piedras que quedaron sobre esta vía bueno vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta Juan Anuel de Anda ¿cuántos temas escogiste? son ocho nueve temas más o menos de un momento a otro Santiago oye pero hablaste de las dos de la elección en Guatemala de la elección en Ecuador ya lo habíamos abordado durante el resumen de temprano pero bueno este repito lo que se destaca así mucho más fuerte es este tema de Santiago Krill que dicen pues en cualquier momento estaría declinando en favor de de Xochitl Galvez ¿no? para ser bueno pues frente a Beatriz Paredes falta preguntarle a Santiago ¿no? exactamente exactamente a ver si es si es real esto ¿no? y bueno del lado de Morena estará esta será la última semana que tienen las corcholatas para hacer sus recorridos a lo largo y ancho del país van a entrar en un periodo de veda y posteriormente el 6 de septiembre estará saliendo el humo blanco y determinar quién va a ser el eventual candidato ¿no? a la presidencia de la república y bueno Rubén Cortés dice que la pugna entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum abre la puerta para que Morena pueda designar un candidato de unidad y quién suena para esto bueno pues nada más y nada menos que Adán Augusto López Hernández si se supone que esto ya pone a las tres corcholatas oficiales porque había tres invitadas ¿no? con todo respeto ¿no? Ricardo Monreal Fernández Noroña y el senador Sí pero no por esto dice da la misma posibilidad a los tres oficiales ¿no? Exactamente y bueno en Yucatán Oscar Mario el PAN ya tiene candidato es Renan Barrera alcalde de Mérida dicen que va a dar continuidad a la buena gestión de Mauricio Vila el presidente López Obrador dice que la controversia del T-MEC que presentó Estados Unidos solicitando pues una una un panel vaya va a servir para que se sea conocer pues toda la problemática que hay en torno a el consumo de maíz transgénico que el sorpresivo avance de Javier Milei en Argentina es producto de una tendencia mundial de la extrema derecha Mario Maldonado escribe en el Universal que estaría por judicializarse la denuncia penal que interpuso el gobierno de México contra Grupo México y la empresa española acciona por presunto peculado el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si le da el visto bueno al INAI para que pueda sesionar con tan solo cuatro comisionados el próximo año los siete partidos políticos nacionales tendrán un presupuesto de diez mil millones de pesos cuatro mil millones más que lo que se les repartió este dos mil veintitrés la junta de gobierno de la UNAM publica hoy en la Gaceta Oficial la convocatoria para el proceso mediante el cual se va a elegir al próximo rector el cantante español Miguel Bosés ofre un asalto en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón se reporta que ocho hombres armados y encapuchados se llevaron joyas dinero en efectivo y un vehículo del cantante Oscar Mario bueno pues muy lamentable el asalto a la casa de Miguel Bosé en México así es en la alcaldía Álvaro Obregón que tiene unos protocolos de seguridad muy estrictos llegan ocho o seis ocho encapuchados fuertemente armados someten a los guardias a ellos a él y a sus hijos los encierran en una habitación de la casa igual que a sus empleados pero con escolta con gente de seguridad empleados domésticos que cosa así es así fue el operativo de este grupo de ocho encapuchados que repito bueno pues burlan toda la seguridad de este fraccionamiento y de pues ojalá que mañana den a conocer algo ojalá a ver qué pronunciamiento hace la Secretaría de Seguridad bueno ya nada más exactamente bueno Juan Anuel gracias oye gracias Juan Anuel por haber tomado la estafete en este espacio dos semanitas dos bueno diez días hábiles no exacto diez días hábiles diez días hábiles gracias a ti por la confianza y a todo el equipo de este espacio de la comunicación a don Pedro Sánchez a Linje a todos muchas gracias y a ti principalmente Juan gracias Juan Manuel de Anda bueno ya se me había olvidado como entramos aquí con muchas cosas pero gracias Juan con afecto y con reconocimiento mucho bueno y también pues quizá usted escuchó en algún momento a doña Jimena Álvarez en vivo y en directo aquí en vivo y en directo expertísima en deportes comentarista muy reconocida y pues decía oye pues es que quiero 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 regresar a hacer esto que tanto me gusta ¿no? me encanta me encanta sobre todo platicar en vivo y en directo con ustedes sobre todo en un día histórico para todas las mujeres y yo diría que a nivel mundial porque este triunfo de la selección de España de la selección femenil que se lleva a cabo en Australia creo que es algo que tenemos que reconocer hoy y frente a las inglesas y sobre todo a las inglesas que es un fútbol tú sabes mejor pero es un fútbol y rapidísimo es rapidísimo pero sobre todo pues es la cuna del fútbol y sobre todo que han llegado a en un contexto complicado ¿no? las españolas derrotan a Inglaterra un gol por cero el día de ayer las aficionadas que me decías oye fallaron un penalti sí 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 fallaron un penalti a tres la nota completa bueno pues es que lo oí a las cuatro de la mañana tiempo del centro cuatro de la mañana porque fue en Australia exactamente pero muy divertido muy divertido y eso me da mucho gusto que tú lo digas como un hombre reconociendo el talento de las mujeres son unas atletas no claro pero muchas veces es cuestionado desde chiquitas ¿no? de ay cómo ¿por qué no te gusta el ballet? ¿por qué no te vas mejor al baile español? ¿por qué no? y hoy por hoy el ver a tantas chiquitas mexicanas australianas es que si es un deporte rudo ¿no? si es de mucha fuerza y es como yo cuando empecé en el periodismo deportivo no había tantas mujeres y hoy te lo digo con orgullo somos muchas y qué increíble que para las nuevas generaciones y que si mis hijos el día de mañana quieren dedicarse a esto tengan un camino muchísimo más sencillo y no tan dudoso entonces me gustaría resaltar primero que fueron 75 mil aficionadas el día de ayer en el estadio de Australia de Sydney y que Olga Carmona que fue una de las titulares y sobre todo un ejemplo durante este torneo marcó en el minuto 29 esa diferencia entre los dos equipos y luego publica a través de redes sociales y me movió muchísimo que falleció su padre el día de ayer ¿no? no sabía no, no sabía parece ser que o sea, no tengo en qué minuto se entera sabía obviamente que estaba delicado de salud pero ella asume con completamente entereza fuerte ¿no? en donde estaba y al final dice voy a ir a festejar con mis compañeras porque sé que tú estarías festejando conmigo ¿no? y sé que esa estrella en ese momento donde tenías que sentirte cerca y segura pues ahí estuviste conmigo otro de los datos que más me llama la atención es que era una selección que estaba completamente desintegrada ¿no? que tuvieron muchísimos contratiempos con su técnico con el seleccionador Jorge Vilda y que al final pues fueron cuatro de las quince que estaban en tiempos anteriores y que llegan al encuentro y que pues es una copa que empezaron pues quince juntas y que al final solamente cuatro pudieron seguir pero también es un ejemplo para las nuevas generaciones de no darnos por vencidas tan fácil ¿no? de seguir con todos los obstáculos que a veces el camino no puede ser el mejor y no lo digo como ah claro es que tiene que ser todo muchísimo más fácil para las nuevas generaciones no y que debería de ser más fácil por ejemplo también en México acabo de entrevistar a unas niñas que se llaman México United que se acaban de ir también a un mundial en Europa y que me cuentan que los entrenamientos y las canchas para las mujeres es una pena ¿no? y que la federación debería de tomar las cosas muy en serio para decir oye las niñas se lo están tomando en serio se están preparando y tenemos que dar nosotras como mujeres en estos deportes el 2000% pero vamos a hacerlo y si están los resultados ¿por qué no apoyarlas? ¿no? mira sabiendo que venías fíjate la mujer ha sido muy muy importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta ahora y comienza comienza en la dinastía Han en el siglo XII y después te vas te vas te vas te vas te vas hasta Escocia del siglo XIX en la ciudad de Glasgow en donde se registra el primer partido de fútbol entre mujeres es correcto imagínate todo lo que ha tenido que pasar para que desde esa época hasta el 2023 nos llame la atención o sea de ser la primera mujer de ser el antes de que de que entraras aquí hablar ante el micrófono te decía oye ¿qué cuántos millones somos 8 mil millones ¿no? sí bueno más o menos creo que 4 mil están interesados en en el fútbol ¿no? el fútbol femenil ¿cuántos? no 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 existe no te puedo decir que la liga MX o sea femenil es muy reciente o sea las oportunidades a las mujeres ahí van la final masculina contra la femenil o sea no tiene nada que ver ya sabes ni de espectadores ni de patrocinadores y creo que hoy es un momento bien importante para decir patrocinadores la gente sí quiere ver a las mujeres Federación Mexicana de Fútbol necesitamos cada día apoyarlas más y no ya grandes que vemos y se dan buenos sus buenos encontronazos claro oye y desde chiquitas y también nosotros como sociedad me atrevería a decirte y a ustedes que hoy estoy rodeada de hombres y tengo nada más por ahí a una mujer oye es decir en sus casas ¿no? apoyemos y cambiemos como le estamos hablando a las mujeres de toda la cocina llegaste tarde porque te confundiste de dirección mi querida Jimena Álvarez lo voy a decir tú bueno que estás aquí mañana ¿qué te parece si seguimos con el tema? claro y también destacar el triunfo de Novak Djokovic también hay que decir total bueno Jimena Álvarez quien reinicia en este espacio hablando de lo que tanto le gusta que son los deportes gracias a ustedes por haber sido parte de este espacio el día de hoy feliz de estar de regreso después de unos días de descanso apenas es lunes mañana martes iniciamos igual 5.30 hasta entonces que en tu muro no todo sean memes comparte tu opinión de